Muy buena tarde, amigo Debatero TV. En el día de hoy, queremos poner en el debate la situación que atraviesa Sabana Perdida, principalmente Villablanca y todos sus alrededores, donde hace más de un mes que no tienen agua, porque se les dañó la bomba que suministra el agua a la comunidad. Desde hace tiempo, la gente tiene que comprar camiones de agua que oscilan entre los 2,000 y 1,500 pesos, sacarlo del presupuesto que nos tienen para poder lavar su ropa, para poder bañarse. Es vergonzoso ver que por una bomba esta gente estén pasando trabajo y nadie le informe al encargado de INAPA o de la CAC, quien tenga que ver con el agua, que resuelva este problema vital para la comunidad. Es por eso que hemos dicho que el presidente está trabajando con enemigos, porque cuando sucede en esto de que un servicio tan vital como el agua, la gente se incomoda y no va a votar ni obligado por el presidente. La familia en Sabana Perdida está dado al pecado porque se están quedando sin comer para poder comprar agua. El agua se necesita para bajar el baño, para limpiar la casa, para bañarse. El agua se necesita para consumo humano. Y una situación de esta naturaleza donde muchos funcionarios en Sabana Perdida no puedan resolver un caso como este, la cosa es grande. Por eso la gente está arrepentida de votar por este gobierno, porque se han convertido en hablar demasiado y hacer poco. Hay cosas que no esperan, y esta es una. Señor presidente, espero que sus informantes le hagan llegar este mensaje para que usted esté enterado que en Sabana Perdida hay un problema. Y es un problema grande, porque cuando no tienen agua la gente se enferma. Cuando no tienen agua la gente se incomoda. Aquel hombre que viene de trabajar y tiene que bañarse con una latita de agua porque en la llave no hay. Eso lo hace tener rabia contra su administración. Y no creo que usted pueda soportar una situación de esta naturaleza. una sabana perdida debe ser declarada en emergencia y buscar esta bomba donde quiera que esté para que la gente pueda estar tranquilo, para que la gente pueda vivir en paz, para que la gente pueda tener agua. Desde la cabeza del puente hasta Barrio Nuevo no hay agua porque la bomba está dañada y según el informe que tengo es que no se sabe hasta qué día puedan tener esta situación. Un pueblo que no tiene agua es un pueblo que se incomoda es un pueblo que no va a votar por usted, señor presidente, porque tiene una situación delicada y que necesita una solución urgente.